Móntate, que yo veo lo que tú querés ver Que las niñas dicen y dicen A mí todo quiere golpear el sueño Su energía contra mí no tiene chance Se lo traje a tu bandida pa' que danse Me caen en mi performance Bye, no andan por ese alcance Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, yori Hacer mil, arde mi cara, ganador Un rubí, oro, sí, pagan mi sazón Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, yori Hacer mil, arde mi cara, ganador Un rubí, oro, sí, pagan mi sazón A uno, como el caro, como oro Sus ojos, me vigilan como atamo Mil tontos, ahora sí voy por el trono Tus blocos, nos muerden como mi roco En un buen espacio, yo te parece mi pelarina Quédate conmigo, que si te dije me pagarían Yo tocando el cielo, ellos no quieren mi vitalidad Si me la pego, yo solo hacemos pin y farina Yo gano de noche, gano de día Sin la noche en mi cama fina Te dije que me pagarían Y ahora vuelo de más arriba Bébé, te quiero ver en el pin y fari Tarte tranquila, que hoy me van y en mi party Y si me pagan rompo los recibos Esos boys no me quieren ver vivos Debe ser que ando caro como pin y fari Tarte tranquila, que hoy me van y en mi party Y зак bugge ¡Gan gano de día! ¡Gan gano de día, gano bueno! Y ahora un buen screaming De fully consumer Y ahora iré Surfen Y ahora iré Un rubí, oro, sí, pago en mis aso ¿Cómo? Voy a explicarles si no pienso como todo Como Prince y Bacano, nunca palomo Oh no, veo su cara que no sabe que ni cómo hacerme quimón Ni sus ojos como como, hey Esa baby quiere otro beck como teck como él No lo ve, ay, 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 ay Esa baby quiere otro beck como teck como él No lo ve, ay, 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 ay Tengo la pepe moviendo, ver farinas diseño Flirtan en el maquano, I'm so stout y canquero Ocho me encanta en el blog, ahora a mí tan soy el club Si lo ves decirle ayer, os voy a tumbarte en club Pero yo nunca mentiría para los bailarines sobre mí Bájalo de norte-sul, oh, oh, oh Subí pa' que lo manejes tú Ferrari, los pinos y farinas, to' 50 por la avenida Tiremos plata en la artesina, lindas de ti que me pagarían F.E. R. R. A. R. I. Ferrari Móntate en el carro, lo capturamos, mami F.E. W. R. A. R. I. Ferrari Mami, ando con los ojos rojos like a party Mami, ando con los ojos rojos like a party Mami, ando con los ojos rojos like a party F.Fontana Fontana R. R. E. Robita Toco Danilo Montana Eh, esto es un palo pa' la historia Eh, esto es un palo pa' la historia Eh, esto es un palo pa' la historia Eh, eh, eh ¡Suscríbete!